Spiderman, does whatever a spider can, spins a web, any size, catches feet, just like flies, look out, here comes the Spiderman Me llamo Peter Parker y soy un estudiante común en la universidad de Empire State Yo vivo con mi tía, me y mi única familia es todo lo que tengo y por ella estoy en vigilia Hace un tiempo que perdí a mi tío, era como mi padre y siento un remordimiento, yo me siento responsable Él me dejó un consejo importante para mi vida, con un gran poder viene una gran responsabilidad Estoy enamorado de mi vecina de al lado, desde siempre me ha encantado su nombre Mary Jane Watson Toda mi vida me ha gustado y nunca hemos hablado, pero estoy loco por su hermoso pelo colorado Siempre voy al lado de mi amigo Harry Osborn, su padre Norman es el dueño de la compañía Oscorp Trabajo de fotógrafo en el bucle de John Jameson, a ese cascarrabias amarillista lo detesto Todo un tiempo atrás en una exhibición científica he sido mordido por una araña radioactiva Después de días de sentirme mal he notado unos cambios, agilidad y fuerza igual que las de un arácnido Ahora tengo super fuerza y puedo trepar las paredes, balancearme entre edificios con tremendos lanzarredes Con mi super traje hecho por mi color rojo y azul, es tan original y la verdad me queda cool Decidí luchar por el bien y cuidar la gran manzana, aunque a veces me encuentre con una gran encrucijada Entre mi vida como héroe y mi vida personal es algo complicado con lo que siempre debo lidiar Vivo con esa carga y no la puedo dejar, por eso mi identidad yo siempre tengo que ocultar Mis enemigos no deben saber quien realmente yo soy, ellos siempre van detrás de mi donde quiera que voy Tuve mil problemas que pude solucionar, incluso con mi vida casi lo llegué a pagar Estoy en constante peligro en cada momento, por suerte mi sentido arácnido me avisa a tiempo Música Estuve metido con psicópatas y asesinos Simbiontes alienígenas y seres primitivos Que trataron de matarme Luchado contra titanes que buscaban venganza Porque les arruiné los planes Le partí la madre al duende verde con su planeador Recubrí cual de todos los farsantes el camaleón Le di poder arácnido al simbionte que atrapó Eddie Brock Decía Venom en varias ocasiones y al Dr. Ock Otto Octavius, brillante científico Con sus cuatro tentáculos autobús se enloqueció El Dr. Connor se llegó a convertir en un gran lagarto El viejo buitre volando por los aires me tiene acto Mejera Carnage la verdad que me costó tanto trabajo Pero pude vencerlo como con el escarabajo Black Tarántula y Tarántula terminaron muy mal Los terminé tan rápido como la obsesión del chacal Hidroman el hombre de agua con Sandman el arenero Lograron fusionarse pero ante mí no pudieron La electricidad de Electra igual que junto a la de Joker Con el maldito de Rino y se que echaran a correr Misterio el maestro del engaño con el escorpión Hobor Blim, Morbius Puma y hasta Kraven el cazador En la central del crimen, Kimping y Hammerhead Planeando con esfuerzos tienen ansias de poder Víctor Muerte, Dr. Doom, Morlum, Freak y hasta la mancha Smite y Boomer, Amo Wolf, no tienen revancha Doom, Summon, Spider, Jager, Nude y el negativo Prowler, Nehambre, Mephisto Y Blake caza vampiros Antiveno, Toxin, Lasher Riot y Agonía Híbrido, Falle y Scream Simbiontes de porquería Turbojet, Sirve el Sable, mucho menos Dr. Sender Pudieron conmigo, ni siquiera tuvieron suerte Después descubrí que también tengo unos cuantos clones Arañas, Carlota, Ben Rayleigh ¿Quién los conoce? Soy un tipo duro, ya tengo varias hazañas ¿Quieres saber quién soy? Pues soy el hombre araña ¿Y cómo dice qué? ¿Y cómo dice qué? C Dale C C BR 2014 This is my fucking year, man C Gracias.